Trátame mejor Súbeme el salario que soy profesor Es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición O van a quedar sin educación Súbeme el salario que soy profesor Es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición O van a quedar sin educación No les importa nada No pagan bien la hora Pero si me han negado todo Me han tirado las sobras Me tienen en suspenso Con el incumplimiento Es tiempo de un aumento Y yo me vuelo riendo Si se hacen los locos con nuestras protestas Seguro me quedo colgándoles jetas Si siguen robando la plata a la escuela Mejor que le siga enseñando a su abuela Súbeme el salario que soy profesor Es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición O van a quedar sin educación Súbeme el salario que soy profesor Súbeme el salario que soy profesor Es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición ¿Cuánto van a quedar sin educación? Mi sueldo no ha pagado Mi sueldo no ha pagado No me alcanza pa' nada ¿Cuánto van a quedar sin educación? Súbeme el salario que soy profesor Súbeme el salario que soy profesor Es tan bajo que estoy sufriendo Traigo en el triego mi petición No van a quedar sin educación Mucho me he preparado pa' nacer un profesor No me niegues estas cosas que yo te pido El trato ha sido muy cruel conmigo Si tú me pagas el paro levantamos y yo Quieres enseñar, no me importa más Pero hágame el favor y no me trate mal No me importa más, quieres enseñar Conocimiento, puedo dártelos pero Sabes que con mi sueldo No se puede vivir El presupuesto Se lo roba el gobierno Sabes que sin maestros Se jode este país Súbeme el salario que soy profesor Es tan bajo que estoy sufriendo